Estos ocho proyectos corresponden, cinco, al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, dos, a la Universidad de Zaragoza y uno, al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y, como digo, por valor de un millón de euros. Paso a detallar cada uno de ellos para que vean que lo que tienen en común es lo que he dicho, que intentan facilitarnos esta nueva normalidad en la que tendremos que convivir de manera, bueno, pues no solo la ciencia, sino nuestra vida cotidiana, aprender a convivir con este virus. El primero de ellos es un proyecto de la Universidad de Zaragoza, que obtendrá 72.000 euros y que lo que hace es una plataforma computacional epidemiológica, que para que me entiendan es algo así como una plataforma que va a crear modelos que les van a servir a los gestores para predecir o para que nos puedan decir a través de inteligencia artificial cuáles son las decisiones más adecuadas para poder tomar en la gestión sanitaria. El segundo y el tercer proyecto del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón a mí me parecen de los más interesantes porque lo que vienen a poner sobre la mesa es cómo afecta tanto la COVID como los meses que hemos pasado de estado de alarma y de cuarentena, cómo afecta a los enfermos y a los enfermos que tienen patologías previas. El primer proyecto lo que hará es ver cómo afecta la COVID en los enfermos con patologías previas y el segundo lo que va a analizar y es bastante curioso y creo que es importante es cómo afecta el confinamiento prolongado a enfermos de diabetes, a enfermos de hipertensión, de cardiopatía crónica porque hemos visto que empeora su situación por culpa del confinamiento y lo que se va a estudiar es cómo son estos efectos. Estos dos proyectos contarán con una cuantía de 114.500 euros. El cuarto proyecto también del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón lo que viene es a ver cuál es el uso o analizar cuál es el uso y la utilización de los servicios sanitarios por parte de los pacientes con COVID según su situación socioeconómica y sus patologías previas, lo que permitirá una adecuación y una eficiencia a las estrategias de gestión del sistema sanitario. El quinto también del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, del ISA, lo que viene es a estudiar cuáles son los fármacos antivirales y los moduladores del sistema inmunitario actuales, es decir, los fármacos que ya se pueden utilizar, cómo se pueden combinar y cómo pueden favorecer o reducir los efectos secundarios de la COVID y los efectos durante el propio transcurso de la enfermedad. En este caso concreto lo que van a hacer es utilizar un modelo de tejido pulmonar en células vivas para ver cómo evolucionan y cómo reaccionan estos fármacos antivirales que ya están en el mercado. Este proyecto contará con una cuantía de 167.000 euros. El sexto proyecto lo que intenta analizar son cuáles son los profesionales sanitarios que han generado anticuerpos para poder hacer una mejor reordenación y optimización de los recursos humanos y también para identificar donantes de suero. Este proyecto contará con 189.500 euros. El penúltimo proyecto, el séptimo proyecto, es un proyecto de la Universidad de Zaragoza de Nanotecnología y lo que viene a utilizar son nanomedicamentos. Son medicamentos inteligentes que lo que harán es, en el momento en el que uno ya ha asumido la enfermedad, ya se ha contagiado, evitar que el virus entre dentro de la célula por los mecanismos, por la superficie de la célula que permite que el virus adentre. Lo que hacen es paralizar la progresión de la enfermedad una vez que uno ya se ha contagiado con mecanismos inteligentes a través de nanotecnología. Este proyecto contará con 275.000 euros. Y por último, el último proyecto, en este caso del Instituto Aragones de Ciencias de la Salud, contará con 72.000 euros. Y lo que van a analizar es cuáles son los factores de riesgo que determinan que la enfermedad sea más grave para unos pacientes que para otros. Es algo que también se está estudiando en el Instituto de Salud Carlos III para poder optimizar los nuevos aislamientos si tuviera que darse un rebrote y ver cuáles son las cuestiones claves que determinan que un enfermo pase a ser muy grave o tenga que pasar por la UCI y cuáles lo pasan de una manera más leve. Intentar identificar esos factores de riesgo. Estos son los ocho proyectos que hoy hemos aprobado y que creo que además demuestran, por la cuantía económica, el esfuerzo que hace este Gobierno por apoyar lo que ya se ha hecho desde el Ministerio, por apoyar la ciencia, por creer en la investigación. Nuestros investigadores e investigadoras estaban ya a la vanguardia y lo demostraron cuando se quedaron los primeros en los rankings de la evaluación del Instituto de Salud Carlos III y ahora nos tocaba por nuestra parte devolver ese esfuerzo a través del compromiso con la ciencia. Creemos de verdad desde el Gobierno que si alguien puede salvarnos de esta situación serán aquellos y aquellas que inventen la vacuna, que inventen los fármacos o que consigan hacer que la normalidad sea más llevadera. Esta es una de las cosas que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, el Decreto Ley. Gracias. 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 Gracias.